Música Sociedad alrededor de las 15 del sábado se produjo un episodio de violencia de género que podría haber terminado en tragedia. Ocurrió en Manzana, de barrio Villa Capullo. Ocurrió en Manzana, de barrio Villa Capullo. Lanzaron una vivienda colindante provocando pérdidas totales. Mira más, fuerte tormenta azotó a Córdoba durante la madrugada la víctima. La víctima fue trasladada al Hospital Florencio Díaz, donde constataron heridas punzocortantes en el cuero cabelludo, brazos, piernas, región torácica y quemaduras en miembros superiores debido al siniestro. Por su parte, el hombre también debió ser asistido por personal médico y derivado al Instituto del Quemado con lesiones en su espalda, cabeza y miembros superiores. Música 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 Gracias por ver el video.